Buenos días Antonio, estamos en compañía del diputado Axel Kicillof, luego de un misterioso incidente que se dio en la puerta de su casa, un incendio, una camioneta traffic que se prende fuego y toma también este fuego su auto. Diputado, ¿qué fue lo que sucedió? No, mirá, 3 de la mañana me toca el timbre, primero estamos todos bien y segundo fue un desperfecto de la camioneta, según dijeron los peritos de bomberos que vinieron anoche, 3 de la mañana me toca timbre insistentemente de una vecina y me dice que al lado de mi auto hay una camioneta que se está prendiendo fuego, acá, mirá ahí, se paró ahí, bajó una persona que venía manejando, se ve que tuvo un cortocircuito o algo así, la persona bajó, empezó a prenderse fuego y estaba justo con tanta mala suerte que la dejó pegada a mi auto, entonces empezó a prender fuego, cuando yo salgo estaba allá por la contiguidad prendiéndose fuego la pintura de la puerta de allá del auto y bueno, al ratito estaba la policía allá, llegaron los bomberos, como un montón de bomberos, la verdad que actuó muy bien la policía, actuó bomberos, apagaron las dos cosas y después vino, yo me quedé despierto casi toda la noche, pues vinieron los peritos de bomberos del departamento central y llegaron a la conclusión de que fue un cortocircuito, ahí en el medio parece que tenía un equipo de refrigeración, que se prendió fuego porque bueno, algún desperfecto. ¿Había más autos estacionados en la cuadra o era el único vehículo? No, no, a la noche, acá se puede estacionar desde las 9 de la noche a las 7 de la mañana y hay varios autos, los que veo son de los vecinos, que duermen acá, sí. Diputado, al principio cuando vio que estaba incendiéndose el auto, ¿qué pensó? No, mi auto no se estaba incendiando, se estaba incendiando un auto al lado de mi auto. ¿Pensó que fue intencional o que fue un desperfecto mecánico? Mira, decidí, sí, qué sé yo, para evacuar cualquier duda le pedí al cuerpo de bomberos que vinieran los peritos a la noche para, bueno, para que no generara, no, están pasando a veces sucesos raros. Entonces yo, la verdad que quería descartarlo, vino el perito, estuvieron trabajando un rato largo, como una hora sobre la camioneta, me mostraron incluso, ven, se originó acá, y me dijeron, obviamente, que si querían quemarme el auto, me podían quemar el auto tranquilamente, así que no, no es eso, no es así. ¿Ustedes se juntaron con los ocupantes de la camioneta? No, porque cuando yo llegué, parece que se bajó una persona, habló con la vecina que salió primero y después se retiró, porque es una camioneta, me parece, de flete, entonces sería el chofer del flete y sí le dijo a la señora que había, que tiene gas, es un equipo de gas, entonces le dijo, cuidado, que puede explotar, por eso yo tampoco, no sé si podía explotar o no podía explotar, pero le pedí a todos que nadie se acercara, porque a ver, cuando vino la policía, que se hiciera cargo, si hacía falta evacuar a algún vecino o algo así, porque tenía un equipo de gas, ¿no? Después, cuando vinieron los bomberos, dijeron que el gas no es un peligro porque viene sellado y que... ¿A cuándo fue el diputado esto, más o menos? Tres de la mañana, exactamente.